Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y en el video de hoy te voy a comentar cuáles son los títulos que más espero que sean editados en el formato 4K Ultra HD. Este último año estuvieron saliendo muchos títulos nuevos, muchas remasterizaciones en 4K, de clásicos, películas de los 80, clásicos de los años 50, 60, muchas ediciones 4K. Este hasta ahora creo que ha sido el mejor año para el formato, así que se me ocurrió pensar mi lista, cuáles son esas películas que me gustaría que salgan finalmente en 4K. Los criterios que tomé básicamente son mis películas favoritas, elegí varias de mis películas favoritas y elegí también películas que por los aspectos visuales, por los efectos especiales, por el sonido, por la experiencia que tuve con estas películas, la mayoría de estas en el cine. Bueno, me interesaría y me gustaría mucho que salgan en 4K Ultra HD. Algunas las veo más posibles que otras en un futuro medianamente cercano, pero bueno, básicamente no sabemos si estos títulos van a salir en 4K, por lo menos en lo inmediato. Pero creo que eventualmente todas van a terminar saliendo ya que el formato está creciendo de a poco, más allá de que el streaming quizá ahora sea la forma dominante de ver películas, también el coleccionismo creo que se va a ir manteniendo y sobre todo con películas que son clásicas, como van a ver muchas en este listado, que son películas que son películas muy muy populares, muchas, la mayoría, películas muy buscadas, muy esperadas, inclusive algún que otro título que ni siquiera salió en Blu-ray, así que imagínense lo que puede llegar a ser que salgan por primera vez en el formato directo, sin una escala previa en Blu-ray. Así que bien, si sos coleccionista, si te gusta el 4K, si te gustan los Blu-rays, si te gusta tener tu colección de películas, si te gusta el cine como a mí, te invito a que te suscribas al canal, todas las semanas te traigo contenido nuevo, te traigo unboxings, colecciones, rankings, te cuento los títulos que están saliendo y los que van a salir próximamente en Blu-ray en 4K, así que suscríbete, dale a la campanita, así no te perdés ninguno de los videos. Lógicamente al armar un top 10 de películas, siempre el top 10 como que se queda corto, siempre quedan algunos títulos que podrían haber estado en este top 10, así que te voy a dar primero unas menciones especiales y luego vamos a ir directamente a las 10 que más espero en el formato. La primera que pensé es la saga de Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la calle Elm, que son las películas de Freddy Krueger. Varios títulos de otras sagas de terror están recibiendo nuevos másteres en 4K, hace poco les mostré los primeros tres films de Chucky en un unboxing, también están saliendo las películas de Halloween, se está completando la colección de Halloween en 4K, también las de La Masacre de Texas, bueno, hay varias sagas clásicas que están siendo remasterizadas en 4K, también las películas de Scream, así que pensé que lógicamente está faltando Freddy Krueger, están faltando las películas de Pesadilla, así que bueno, estas me gustaría mucho que salgan en 4K, al ser películas de los años 80, 90, bueno, quizás son unos masters los que están en Blu-ray, quizás un poquito ya que tienen unos años, así que les vendría bien un nuevo máster en 4K, son películas muy muy populares, así que creo que si salieran en el formato 4K, tendrían mucho éxito, muchos coleccionistas las quieren tener en sus colecciones, así que este es el primer título o títulos que se me han ocurrido para mencionar, luego lógicamente un título como Titanic, Titanic se está rumoreando que está por salir en breve en 4K, quizás a principios del 2023, pero todavía no hay nada oficial, así que es uno de los títulos, personalmente yo también lo estoy esperando, es una película que se debe disfrutar mucho mucho en el formato, lógicamente por todo el despliegue que tiene, efectos visuales, toda la parte de lo que sería la catástrofe, el hundimiento del barco, realmente fue una experiencia muy muy espectacular en el cine, fue una película muy taquillera, que marcó una época, así que lógicamente también es una película que muchos la esperan, a mí me gustaría volver a verla, la verdad que la vi hace bastante tiempo, y me gustaría volverla a ver en el formato 4K Ultra HD, así que lógicamente este es un título también que me parece muy muy interesante para que salga en el formato, otro título que pensé también que me gustaría que salga es la película Amélie, Amélie es una película francesa que tuvo mucho mucho éxito cuando se estrenó hace ya unos 20 años más o menos, y a mí me gustó mucho, y es una película que visualmente es muy interesante, tiene un tratamiento de imagen muy interesante, colores, como muestra la ciudad de París, el aspecto visual está muy muy cuidado en esta película, a men de que me gusta la película, me parece una muy muy buena película, pensé en el 4K sobre todo por la parte visual, los colores y demás, así que también es un título que me gustaría que salga pronto en el formato 4K, me parece raro que aún no haya salido, siendo una película tan exitosa, no sólo en Francia, sino en el resto del mundo, probablemente sea un tema de derechos y demás, así que espero que esto pronto se solucione, y la película pueda salir en 4K Ultra HD para que la gente la pueda disfrutar, si no la viste te la recomiendo mucho, es una gran película, así que bueno, este también es otro título que quedó ahí de llegar al top 10, otro título que pensé es la película Héroe, es una película de artes marciales, protagonizada por Jet Li y dirigida por Zhang Jimou, bueno, Héroe es una película que visualmente es espectacular, si nunca la viste, si te gusta el cine de artes marciales, te la recomiendo mucho, son estas películas, es un poco al estilo de lo que fue El Tigre y el Dragón, que mezcla un poco las artes marciales, con una visión un poco más artística por parte del director, recuerdo visualmente haberla visto en el cine, y me impactó mucho la película, tiene unos colores también espectaculares, así que con un tratamiento en 4K, más el HDR, que es digamos la forma en que, la forma técnica en que los Blu-rays 4K, pueden mostrar un rango más amplio de colores, que lógicamente si lo ves en un televisor nuevo, por ejemplo en un OLED, un QLED, podés ver la diferencia, y la variedad y el rango de colores, así que bueno, esta película se me ocurrió que visualmente, puede ser muy muy interesante, un poco en el estilo de quizás El Tigre y el Dragón, así que me gustó mucho esta película, te la recomiendo, y también es una que pensé, que puede ser una muy muy buena edición 4K, así que, este título también quedó ahí del top 10, y otro título que pensé también, que me gusta mucho, quizás no tanto desde lo visual, sino que es una película que a mí me encanta, que es Memento, Memento es la segunda película de Christopher Nolan, la primera fue Following, una película blanco y negro, y luego salió Memento, que fue una película que, es una película independiente, de bajo presupuesto, pero me parece a mi gusto, es la mejor película del director, es la que más me gusta, quizás no es tan espectacular, es un thriller de suspenso, pero realmente me parece muy muy original, mezcla también fragmentos en blanco y negro, el blanco y negro se ve muy muy bien en 4K, si no vieron ninguna película en blanco y negro, les invito a que prueben con alguna, como puede ser por ejemplo, la lista de Schindler o Psicosis, que ahí podés ver también, como el 4K también es muy muy bueno, hasta para las películas que son en blanco y negro, porque el nivel de negros en las películas, de las películas, en el formato realmente, se ve muy muy bien, se ve muy muy bien, toda la diferencia entre los distintos tonos de gris y demás, lo hace visualmente muy atractivo, así que, la película no es en blanco y negro, o sea, tiene solo unos fragmentos, pero lo mencionaba como algo muy interesante, dentro del formato, así que Memento, es una de mis películas favoritas, por eso decidí mencionárselas, si no la vieron, me parece una película excelente, Christopher Nolan se hizo lógicamente famoso con la trilogía de Batman, pero tiene muy muy buenas películas, y esta quizás es la menos espectacular, o no tiene mucho presupuesto a la película, pero realmente es muy muy recomendable, así que me gustaría mucho también que en algún momento salga en 4K, así que bueno, después de estas breves menciones, vamos a pasar a lo que es el top 10, en el puesto número 10 elegí la película True Lies o Mentiras Verdaderas, bueno, creación o no, esta película no está editada oficialmente en Blu-ray, ni siquiera, y esto se debe a que James Cameron es uno de los pocos directores que tiene la última palabra, en lo que es las ediciones para formato bareño, a la hora de hacer un máster, algunos directores tienen lógicamente por contrato el derecho a supervisar como es la remasterización, bueno, él lo tiene en sus películas, los estudios no las pueden lanzar en formato físico si el director no aprueba el remasterizado, lógicamente James Cameron está muy atareado haciendo 17 películas nuevas de Avatar que está filmando al mismo tiempo, y que está por estrenar ahora dentro de muy poco una de ellas, así que bueno, él declaró que no tiene tiempo para meterse en lo que sería el remasterizado de sus películas, así que bueno, lógicamente están faltando algunos títulos de este director, uno de ellos es lógicamente True Lies, y tampoco salió en Blu-ray, hay una edición en Blu-ray que está en España, no es una edición oficial, en España hay algunas películas que salen en Blu-ray, básicamente las podés encontrar a la venta en Amazon o cualquier tienda, y no son lanzamientos oficiales, pero bueno, están grabados en discos industriales, o sea, es como un lanzamiento original, pero está en una zona medio gris, bueno, hay una versión, pero lógicamente, no es lo que yo imagino que quizás sería la presentación ideal para el cine en casa, y ni hablar de un remaster 4K que podría ser impresionante para un clásico, una película que es la favorita, o una de las favoritas de muchas, muchas personas, de muchos seguidores de Schwarzenegger, fans del cine de acción, así que me parece una película que estaría muy, muy bueno que en algún momento salga en el formato 4K, uno de los títulos más esperados. En el noveno puesto elegí un clásico, pensé también en algunas películas clásicas, se me ocurrió una de mis favoritas que es Desayuno en Tiffany's, que es una comedia, es una comedia romántica, una película romántica protagonizada por Audrey Hepburn, así que se me ocurrió como una, que puede ser una muy buena opción, he visto muchas, varios clásicos remasterizados en 4K, y la verdad que es impresionante como se ven, tomando como ejemplo, por ejemplo, títulos como puede ser Lones de Arabia, Los 10 mandamientos, ahora muy pronto va a salir Casablanca, El ciudadano Kane, bueno, están saliendo muchos clásicos, y bueno, este me parece uno que es, a mi criterio, una de mis películas clásicas favoritas, una de mis películas románticas favoritas, así que me gustaría mucho verla en el formato, porque creo que el cambio, entre lo que estamos acostumbrados a ver, y lo que puede llegar a ser una remasterización, de una película que ya tiene unos 60 años aproximadamente, puede ser muy muy bueno, así que bueno, este es uno de los títulos que yo personalmente estoy esperando, quizá no está en la lista de muchos, porque no es una película de acción, efectos especiales y demás, pero a mí me gusta mucho, y si no la viste y te gusta el cine romántico, te la recomiendo, es una excelente película. Para el puesto número 8, elegí otra película de James Cameron, que curiosamente tampoco está editada ni siquiera en Blu-ray, que es El Abismo, increíble que una película de este calibre, de esta calidad, un éxito de taquilla, un director de renombre, no esté ni siquiera en Blu-ray, hay un DVD editado hace 30 años, que lógicamente si pones un Blu-ray en una pantalla, perdón, un DVD en una pantalla grande, ya sea un televisor de más de 50 o 60 pulgadas, o un proyector, lógicamente no se va a ver muy bien, más allá de que sea original, así que pienso que esta película tiene que salir, valen los mismos argumentos que comentaba con por ejemplo True Lies, así que bueno, otro título que todos estamos pacientemente esperando hace años, años esperando que salga aunque sea un Blu-ray, bueno, yo creo que es el momento para que directamente salga el 4K, y listo, sin pasar por el Blu-ray, así que bueno, El Abismo también, una película muy, muy esperada del director James Cameron. Para el puesto 7, elegí las películas de Kill Bill, tanto la 1 como la 2, lógicamente porque son como una gran película, están saliendo algunos títulos ya de Quentin Tarantino en 4K, por ejemplo ahora en breve está por salir Perros de la Calle, también Pulp Fiction, y lógicamente Kill Bill es una película que visualmente es una película muy atractiva, tiene muchas escenas de acción, así que pienso que es también otra película que tiene muchos, muchos fans, un director que tiene muchos fans, así que me encantaría volver a ver Kill Bill en 4K, sería un título que también estaría esperando mucho. En esta lista, lógicamente hubieran estado por ejemplo Pulp Fiction, pero bueno, se anunció hace muy poco su lanzamiento en 4K, está anunciada para fines del año 2022, al igual que Perros de la Calle, así que lógicamente no van a entrar en este listado, porque ya están anunciadas, ya son lanzamientos oficiales, pero bueno, Kill Bill 1 y 2 todavía no hay nada oficial, pero se me ocurre que si están ya saliendo Pulp Fiction, Perros de la Calle, lógicamente no faltaría mucho para que lleguen las películas de Kill Bill al formato, así que lógicamente las espero ansioso, me encantan todas las películas de Quentin Tarantino. Para el puesto 6 elegí otras películas de James Cameron, este top 10 está lleno de películas de James Cameron, espero no ser muy repetitivo, bueno, Aliens o la segunda película de Alien, la secuela dirigida por James Cameron, no está editada en 4K, salió en Blu-ray hace muchos años, cuando salió originalmente la colección de películas de Alien, así que bueno, estaría muy bueno también que Aliens salga en 4K Ultra HD, una película con mucha acción, súper entretenida, muy distinta a la primera, la primera es una película más de horror, suspenso y la segunda es directamente mucha mucha acción, muchos Aliens, muy entretenida, súper entretenida, hace poco la volví a ver y me parece una película excelente, así que también es otra de las películas de Cameron que estamos esperando que en algún momento salgan en el formato 4K. Los derechos en este momento los tiene el conglomerado de Disney, Disney como ustedes saben hace poco tiempo con Pro Fox, que es el estudio que produjo las películas de Alien, así que es la dueña de los derechos, lamentablemente Disney no está sacando muchas películas en formato físico en 4K Ultra HD, así que quizás es la que menos esperanza tengo de que salga en el corto plazo, pero bueno, la tenía que poner en la lista porque es una película que me encanta. Para el puesto número 5 elegí Moulin Rouge, pensé también en el género musical que tiene muchas películas muy buenas, además de poder disfrutar por ejemplo de la música en Dolby Atmos, un remaster en Dolby Atmos sería muy muy bueno, como volver a experimentarlo como fue en cine, así que Moulin Rouge a mi criterio es la película musical que más me gustó de todas las que he visto, es mi musical favorito, me encanta, la vi muchísimas veces, así que pensé que podría ser una gran opción para que salga en 4K, es una película con mucho color, mucho despliegue. su director Buzz Durman, que hace poco estrenó la película sobre Elvis Presley, es un director que visualmente es muy muy atractivo, sus películas están muy bien editadas, son muy dinámicas, tienen mucho color, muy buen sonido, así que me parece que Moulin Rouge estaría espectacular que salga en 4K, me encantaría ver ese musical con HDR o con Dolby Vision, lo que sea, algunos televisores tienen HDR, otros tienen Dolby Vision, otros tienen los dos, pero bueno, me encantaría ver Moulin Rouge en 4K, una también de mis películas favoritas. Para el puesto número 4 elegí El Exorcista, El Exorcista es una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos, creo que es la película que he visto que más miedo me ha dado, así que la vi en el cine, vi el reestreno en el cine, la vi en Blu-ray, vi en distintas versiones que han salido, y me parece una película que para experimentar en el cine en casa, para experimentar en 4K, me parece espectacular, es una película que creo que si la ves, si tenés por ejemplo un sistema de sonido, tenés una buena pantalla, eso me parece que puede ser una experiencia muy muy fuerte para ver en un home theater, así que es una de las películas de terror más populares de todos los tiempos, tiene muchos fanáticos, han salido varias versiones en DVD, en Blu-ray, etc., así que estaría buenísimo que salga, lo veo bastante probable que salga en un futuro medianamente cercano, me encantaría que salga en 4K, y lo veo, lo veo bastante factible, creo que quizás el año que viene, ojalá, ojalá salga muy pronto esa película, a mí me encanta, y bueno también quería elegir una película de terror, una de mis favoritas de todos los tiempos, para poner en este listado, así que bueno me quedan tres títulos que elegí, el puesto número 3 es Terminator, la primera, bueno, ¿qué pasa con Terminator? la segunda Terminator salió en 4K, pero fue una remasterización bastante polémica, hubo gente que le gustó, hubo gente que le pareció malísima, creo que tiene que ver con el tipo de, que utilizaron como un remasterizado, que la película queda como muy moderna, muy digital, le removieron mucho lo que es el grano, del film, y quedó como una película, se ve muy bien, o sea se ve, muy nítida, muy bien, tiene buenos colores y demás, pero quizás le falta un poco de ese aspecto cinematográfico, que podría tener, esta película, comparándola por ejemplo con la edición Blu-ray, hay gente que detesta el Master de Terminator 2, otros les gustó, es muy gracioso, lo he visto en muchos foros, donde la gente, o en grupos y demás, donde la gente discute acerca de distintas ediciones Blu-ray, y algunos están enardecidos, indignados con lo que fue el Master de Terminator 2, y otros dicen, a mí me encanta, acá está, muestran su screenshot de la película, dicen, se ve espectacular, así que fue muy polémico, así que esperaríamos que Terminator 1, en algún momento salga, y sea una buena edición, que todo el mundo esté, o la mayoría esté conforme con ella, de hecho el de la 2 lo supervisó James Cameron, quizá en un momento cuando hicieron ese Master, también estaba pensado para cuando estaban las películas en 3D, también, así que quizá pudo haber un tema de que quizá lo pensaron para el formato 3D, y por eso tiene esa característica que les mencionaba antes, así que bueno, Terminator, en definitiva, una de las también que estoy esperando para que salgan en formato, lógicamente, creo que mucha gente está esperando que salga esta película en 4K, ojalá sea pronto, y ojalá sea una buena edición. Para el puesto número 2, elegí El Club de la Pelea, una de mis películas favoritas, está en mi top 10 de películas favoritas de todos los tiempos, es una película que me encanta, la vi muchísimas veces, me parece muy original, me encantan las películas de este director David Fincher, y es una película que me encantaría que salga en 4K, es una película muy dinámica, muy visual, quizá no tiene unos colores así, como por ejemplo puede ser un título, como mencionaba recién Kill Bill, Moulin Rouge, que digas wow, esos colores que te quedas con la boca abierta, pero sí tiene un montaje muy bueno, la película es súper entretenida, es muy muy original, creo que no hay una película que ni remotamente se parezca al Club de la Pelea, si no la viste, no sé qué estás haciendo, anda a verla ya, me parece un peliculón, y me encantaría verla en 4K, también como les decía recién, la veo, esta la veo un poco más difícil, ya que los derechos los tiene Disney, era una película de 20th Century Fox, ahora Disney tiene los derechos, así que veo muy poco probable que en el futuro cercano salga esta película, pero bueno, la tenía que poner en la lista porque es una de mis películas favoritas, y lógicamente también en el puesto número 1 tenía que poner una de mis películas favoritas de todos los tiempos, pienso que está en el ahí, si no es mi película favorita de todos los tiempos está ahí, está ahí en el top 5 seguro, que es Pecados Capitales, Seven, la vi muchísimas veces, es una película que me encanta también, del mismo director David Fincher, otro director que me da la impresión de que también tiene que tener la última palabra en lo que son los masters para las ediciones de sus películas, así que por eso quizás se demore un poco la edición en formato físico 4K de Pecados Capitales Seven. Una de las mejores películas de todos los tiempos a mi criterio, la vi en el cine, me impactó muchísimo cuando la vi en cine, me volvió loco, la vi muchas veces, después la vi en DVD, la vi en VHS, no, sí, la vi en VHS, la vi en DVD y lógicamente en Blu-ray la tengo, así que bueno, también me encantaría que salga en Blu-ray, como todas las películas de este director, es un director que me gusta mucho, también otro título que podría haberse metido en la lista, que es La Habitación del Pánico, que también es muy buena, pero bueno, Seven está en otra liga, es un peliculón, y es mi película número uno de este listado que les quise traer, así que bueno, espero les haya gustado el listado, me gustaría que en los comentarios me cuentes, a ver cuáles son las películas que estás esperando, quizás son algunas de las que yo mencioné, quizás no es ninguna de estas, y quizás estás esperando otros títulos, déjamelo en los comentarios y charlamos un poquito del tema, muchas gracias por ver el video, y nos veremos en el próximo, adiós.